Hola a todos, bienvenidos sean a mi canal, mi nombre es Marixa Alarcón y el día de hoy les traigo este tutorial, espero y les guste, es con un delineado azul y la mayoría de los productos que utilicé para recrear este tutorial son de farmacia, así es que espero y les guste, quédense ahí si quieren saber como recrearlo y si les gusta este tipo de videos no se les olvide de darle like y de suscribirse a mi canal si todavía no se han suscrito. Así es que sin nada más que decir vamos a comenzar con este tutorial, bendiciones. Y aquí ya tengo mi ceja terminada, utilicé la pomada de BH Cosmetics en café oscuro y aquí estoy utilizando el corrector de la marca de Mary Kay para detallar mi ceja. También apliqué este corrector en todo nuestro párpado porque este nos va a servir de primer antes de poner nuestras sombras. Gracias por ver el video. Ok, apliqué una pieza de tape aquí en la parte de nuestro ojo para hacer nuestras sombras y el día de hoy voy a estar utilizando esta paleta de Elle, sería esta, así es que yo sé que había estado utilizando productos de alta gama, así es que el día de hoy decidí recrear este tutorial utilizando la mayoría de los productos son de farmacia. Voy a comenzar por aplicar este color de aquí en el hueso de nuestra ceja antes de poner nuestras sombras. Una vez aplicado este color voy a pasar a utilizar este café de aquí, el que sería el café oscuro y lo voy a estar aplicando en la almendra de nuestro párpado. Voy a pasar a hacer lo mismo en el otro párpado. Y aquí estoy aplicando la sombra de color café bajito. Y a la misma vez estoy difuminando. Y voy a volver a tomar el café oscuro que está aquí y simplemente lo voy a estar aplicando en la cuenca. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya que tenemos esto vamos a pasar a aplicar este delineador azul de la marca de Marc Jacobs. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y voy a aplicar también polvo suelto del mismo de Maybelline que estamos utilizando. Esto ayudará para que nuestro contorno se mire más limpio. En lo que estamos horneando voy a pasar a utilizar este color de aquí como nuestro rubor. Y en lo que estamos horneando voy a pasar a aplicar mi máscara de pestañas. Y voy a estar utilizando esta de color negro de la marca de L'Oreal. Y ya está. Y ya está. Ya que hemos horneado nuestro rostro voy a pasar a retirar el polvo para aplicar nuestro iluminador. Y ahora voy a pasar a aplicar mi iluminador y voy a estar utilizando este de Wet n' Wild. Y lo voy a estar aplicando. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y vamos a estar aplicando este fijador de L'Oreal. Este es el infalible. Espero que les haya gustado. De labial utilicé los labiales de Milani. Combine estos dos colores. Este es un nude y este es como un coral y tiene brillito. Voy a ver con el culo. nochfal. Gracias por ver el video.